Yo creo que todo el mundo se dio cuenta que llamaban a la institucionalidad a hacer algo. Y no se trata nada más de mostrar que nos reunimos y ya, y que pasó esto, y lamentarlo, sino intentar coincidir en acciones concretas para ver algún resultado. En efecto, ayer, con ese sentimiento de urgencia, a partir de ese clamor ciudadano que detectamos en la Defensoría de los Habitantes, y yo creo que todo el mundo se dio cuenta, y que además compartimos ese repudio al trato que recibió este pequeño de dos años. Así que convocamos a instituciones desde, evidentemente, el PANI, Ministerio de Seguridad, Poder Judicial, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación Pública, en fin, una serie de instituciones relacionadas con el tema de la niñez y con el bienestar de la niñez, o en la atención a situaciones de violencia, para sentarnos en la mesa, pensar en concreto qué se puede hacer. De la discusión, bueno, evidentemente compartimos cifras. Ese es un primer aspecto a resolver. El país no tiene una imagen y un mapeo claro de dónde está la violencia contra los niños. Hay distintas situaciones, distintas cifras, todas muy valiosas, pero que de alguna manera... No hay un registro único. No. Así que el Ministerio de Salud, en esa reunión, primera acción concreta, se comprometió a oficializar unas cifras en este tema. También lo que coincidimos es que hay que buscar acciones que puedan tener alguna incidencia en aquellas poblaciones más vulnerables. Así que vamos a comenzar a trabajar a partir de 75 distritos donde hay una mayor vulnerabilidad y pensar cómo llegarle a esas poblaciones con algunas acciones concretas. Ya, además, UNICEF nos comentó que en los próximos días comienza una campaña, mostró apoyo también para esta campaña. Y además creamos, si se quiere, esta alianza interinstitucional que nos vamos a volver a reunir el 20 con propuestas concretas para el año 2015. Muy bien. Yo creo que es muy importante, doña Monserrado, y el tema, y hay que hacer un llamado a la población costarricense para que tenga en cuenta este tema. No solo para que lo tenga en cuenta, sino también para denunciar. Es muy importante en vista de que muchos de nosotros, no o muchas de las personas de las comunidades, no están haciendo la denuncia respectiva. Es decir, saben de casos cuando los niños están siendo afectados, pero el problema es que muchos de nosotros no estamos denunciando. La gente no está acostumbrada a denunciar porque lo ven como un caso de, bueno, está pasando allá, no es conmigo la cosa. Se mantiene en lo privado y entonces yo no me meto. Ese es un poco el sentir de alguna gente. Pero, de nuevo, y yo creo que la labor de los medios, y en estos días los medios han actuado muy bien en llamar a la gente a denunciar a estos mismos espacios, sus palabras. Yo creo que esto es algo que tiene que calar y que los medios son necesariamente socios indiscutibles para promover una cultura de denuncia a la población. Porque, bueno, sobre todo pensamos, inclusive ayer hablamos de la vulnerabilidad de la primera infancia. Esos niños entre 0 y 6 años que aún tal vez no van a la escuela, que no hay cómo identificar la violencia a menos de que sean los vecinos. Un niño de dos años no puede denunciar a sus papás. Entonces necesita al resto de la sociedad para contribuir a la denuncia, obviamente. Ok, teníamos el tema de oficializar los datos y de entrarle a 75 de estos distritos con mayor vulnerabilidad. ¿Qué otros acuerdos fueron tomados ayer? Bueno, nos comentaron de un plan nacional de la infancia, que es un documento grande que todavía, bueno, que ya está listo, que se está revisando algunos temas, que va a servir de base para proponer acciones concretas. Nos fuimos todos con una tarea para regresar el 20 de febrero y decir cada institución, bueno, estas son las tres acciones que le daría prioridad. Y otro tema importantísimo que salió de esa mesa es el reconocimiento de que esto tiene y es y debe ser una prioridad del Estado. UNICEF incluso nos interpeló a todas las instituciones del Estado que hagamos esto una prioridad. Y es algo que evidentemente desde la Defensoría compartimos. Ok, ahora bien, se vuelven a reunir el 20 de febrero. Es decir, no es que es una situación aleatoria una vez solamente por el hecho, sino que van a seguirle dando término a este asunto. Pues sí, lo que queremos es de alguna manera ver algún impacto, por lo menos en el 2015, de disminución de estos casos. Ahora, definir la violencia, y es algo de lo que vimos ayer, es un tema muy, muy complejo, porque son circunstancias en las que se mezcla la pobreza, la falta de educación, la falta de oportunidades, la distancia muchas veces. En fin, son situaciones complejas, no es lo mismo tampoco una situación de violencia en una zona urbana que en los chiles, por ejemplo. Y todo esto son temas que se tienen que tratar. Pero sí, lo que se coincidió es que hay que establecer prioridades, estos 75 distritos, que apenas son una base a partir de los cuales establecer prioridades. No es necesario, o sea, de nuevo, hay que revisar con los mapeos que podamos obtener en los próximos días. Y focalizarnos también en esa población muy vulnerable de los 0 a 6 años. ¿Le llegan muchas denuncias a la Defensoría de los Habitantes? Este tipo de situaciones, por lo general, llegan más bien o al 911 o al OIJ. Y evidentemente ahí se necesita una mayor articulación para atender la violencia. Existe una muy buena articulación, pero por ejemplo, si un policía, y es un tema que nos contaban ayer, si un policía saca una familia, necesita saber a dónde puede llevar esa familia para protegerla de esa situación de violencia. Es un engranaje el que tiene que funcionar ahí. Exactamente. Y en ese engranaje también entra la sociedad. Muy valioso el aporte también de la viceministra de Seguridad, que tiene una gran experiencia en estas redes de protección, de seguridad comunitaria. Y que hay organizaciones comunitarias que pueden servir de base para generar estrategias para auxiliar a los niños y las niñas que se encuentran en una situación de violencia. De momento lo que nos queda a nosotros como sociedad civil es estar muy pendientes y estar vigilantes a cualquier tipo de agresión que podamos ver. No, pero además yo creo que la toma de conciencia es importante. Esa presión social de que a un niño no se le pega, que a un niño no se le maltrata, es valiosísima. Que la sociedad comience a generar una intolerancia a la violencia, un no rotundo a la violencia contra los menores. Y evidentemente los medios están en una primer fila en ese aspecto. Y yo creo que han hecho una labor muy, muy importante en los últimos días. Pero nos toca a todos, a usted, a mí, a mi vecina, a la familia, a los tíos, primos de los niños. A todos nos toca hacer una alianza en favor de los niños y las niñas. Bueno, desde RTN Noticias, doña Montserrat, sepa que aquí estamos dispuestos a ayudar en lo que sea a todas esas organizaciones, en lo que sea necesario, porque el compromiso debe ser de toda la sociedad. Exactamente. Muchísimas gracias. Gracias a usted por acompañarnos aquí en RTN Noticias. Vamos, por supuesto, a darle seguimiento a este tema.